Es tremenda persona, yo compartí mucho tiempo con él, él habla español, ayudaba con ciertos temas de juego que son extra, no nada más es agarrar pelotas, sino lo que pasa antes de eso, y es una persona que tiene bastante experiencia. Lo primero es ganar bastantes juegos, los que podamos, tratar de empezar con buen pie la temporada, y tratar de darme 100% todos los días para ayudar a ganar el equipo. Tenemos hablado, o sea, ellos hablaron conmigo sobre jugar de 3 a 4 semanas, puede ser que se extienda dependiendo del rendimiento que tenga físico. Necesitamos apoyo desde el primer día, vamos a tratar de dar 100% cada vez que salgamos al campo para darle victoria a las águilas, a la carga.